El Salvador dio el banderillazo de salida para el estudio de factibilidad del tren del Pacífico, un proyecto emblemático que el presidente Nayib Bukele prometió en campaña y que poco a poco se hace realidad. Con ese proyecto se facilitará el transporte de mercancía en menor tiempo, contribuyendo así a dinamizar la economía. En el estudio de factibilidad se determinará la viabilidad de la red ferroviaria para el transporte de mercancía, así como también de pasajeros. El tren del Pacífico pretende conectar el puerto de Acajutla en Sonzonate con la frontera La Hachadura en Aguachapán, así como el tramo Acajutla-San Salvador. En agosto de este año, según lo planificado, daremos la orden de inicio para el desarrollo de los estudios de factibilidad. Es decir, que para agosto del 2022 esperamos ya contar con los resultados de factibilidad del proyecto del Pacífico. Las autoridades han mencionado que en la zona occidental existe flujo económico, por ello es de suma importancia iniciar este proyecto en esa zona. Y todo será posible con la ayuda de socios estratégicos como el Banco Centroamericano de Integración Económica y el país de Corea del Sur. Los empleos que generará el tren del Pacífico y su dinamismo económico transformarán todos los municipios incluidos en su ruta. El tren del Pacífico está enmarcado en el Plan Cuscatlán, que busca dar soluciones logísticas de alto impacto impulsando el transporte de manera eficiente y haciendo uso de energías limpias. Aprovecho este momento para agradecer al BCIE, que está apoyando a la región en el proceso de fortalecimiento de su infraestructura de transporte para emerger como un centro logístico, aprovechando su ventaja geográfica estratégica de nuestro país, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. BCIE venía caminando también con una estrategia regional de conectar a los países centroamericanos por medio de vías férreas. Y El Salvador fue el primer país en apuntarse. Para llevar a ejecución este proyecto se deberán implementar acciones, por ejemplo, estudio de mercado, evaluación de tecnología de redes y sistemas, análisis económico y financiero, análisis jurídico y desarrollo de capacidades y transferencias de conocimientos en temas ferroviarios. En 2022, esta obra emblemática contará con importantes avances, demostrando con ello que el gobierno trabaja para el desarrollo de todo el país. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!